En el ámbito militar de América Latina, los vehículos blindados de combate son esenciales para los operativos terrestres. Estos vehículos no solo ofrecen protección y movilidad, sino que también reflejan las capacidades y prioridades de cada país en términos de defensa. En 2024, varios países de la región se destacan por su cantidad y variedad de vehículos blindados en servicio. En el video de hoy, veremos los 5 países con más vehículos blindados de combate de América Latina en 2024. Empecemos. Número 5. Perú. Para 1972, el ejército de Perú adquirió un lote de aproximadamente 250 tanques T-55, que han servido de manera muy importante al Perú. El blindado porta un gañón de 100 milímetros, una ametralladora .50 y dos ametralladoras de 7,62 milímetros. Hacia finales de la década de 1950, Perú recibe un total de 110 cazatanques ligeros AMX-13, equipados con la torreta FL-10. Años más tarde, en 1965, se recibe un lote de 70 unidades equipadas con una torreta FL-12. Al paso de los años, los vehículos han sido modernizados en diferentes ocasiones, contando en la actualidad con 69 aparatos de servicio. En la actualidad son 319 vehículos operativos para el ejército peruano. Número 4. Venezuela. Como principal medio blindado, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana dispone actualmente de su inventario de casi 300 tanques medianos y livianos, de manufactura británica, china, francesa y rusa. Específicamente, el ejército venezolano dispone de unos 174 tanques medianos T-72B1, de origen ruso, armados con un cañón de animaliza de 125 milímetros, complementado con el Néster AMX-30W, adquiridos desde el año 1971. Adicionalmente, posee 78 tanques ligeros Byland System Scorpio 90, equipados con un cañón de 90 milímetros y 50 unidades AMX-13, que forman parte de la votación de dos brigadas blindadas, una de caballería blindada y de batallones de una brigada de infantería mecanizada, y dos brigadas de Caribe. Por su parte, la infantería de marina cuenta con entre 9 y 18 tanques livianos anfibios Norinco VN-16, adrupados en un batallón de vehículos anfibios orgánico de primera brigada de infantería de marina anfibia. Los carros de combate BMP-3 ágiles y versátiles proporcionan a las fuerzas venezolanas una capacidad adicional para el combate en terrenos difíciles. Con un total de 123 de estos vehículos, Venezuela está preparada para enfrentar desafíos tanto en terrenos urbanos como rurales. La suma total de vehículos blindados de combate para Venezuela es de 443 aparatos. Número 3. Chile. A finales de la década de 1990, el arma de caballería blindada dio un gran salto con la compra en 1997 a RDM Technology de 200 tanques Leopard 1V que pertenecieron al Ejército Real de Países Bajos por 63 millones de dólares. Los tanques Leopard 1V comenzaron a ser reemplazados a partir del año 2008 por el Leopard 2A4 en las unidades de Arica, Pozo del Monte y Antofagasta. El Leopard 1V permanece en servicio en la actualidad en un total de más de 100 unidades. Chile pagó a Alemania 125 millones de dólares por la compra de 140 tanques Leopard 2A4, los cuales comenzaron a llegar al país a finales de 2007. Tienen un cañón de animaliza L44 de 120 milímetros y una metralladora antiaérea y otra coaxial MG3 de 7,62 por 51 milímetros. Se opera también carros Marder 1A3 usados, de origen alemán, que equipan a los batallones de infantería blindada. El proyecto Centurión permitió poner a punto 180 del total de 270 unidades del Marder 1A3, que se entregaron a tres batallones de infantería blindada y al Second Bat. En la fila chilena se encontramos vehículos FV-101 Scorpion, que para el año de 1993 se realizaron gestiones que concluyeron en la compra de carros ligeros de reconocimiento Alvis FV-101 Scorpion. El CIN renovó en 2008 su parque de carros ligeros de reconocimiento Scorpion, adquiridos en el Reino Unido con 15 unidades de ese modelo de vehículo que sirvieron en el tercio de la Armada Española, TEAR. El material hispano, que estuvo operativo entre 1986 y 2004, fue revisado y puesto a punto antes de la entrega de la Infantería de Marina de la Armada de Chile. Los 51 carros ligeros de reconocimiento FV-101 Scorpion están asignados al Batallón de Apoyo de Combate IM número 41 Hurtado. Los vehículos de combate están siendo reemplazados por los blindados NZ Talat, comprados a Nueva Zelanda. Se suman 471 vehículos blindados de combate para Chile. Número 2. Argentina. El principal elemento blindado del ejército argentino es el tanque argentino mediano, diseñado en la década de los 70 y producido en los años del 80 y principios de los 90. En la actualidad hay 250 vehículos en estado operativo y en proceso de modernización. Le sigue el SK-105 Curacier, diseñado en Austria en 1967 como vehículo cazacarros y se incorporó al ejército argentino en 1981. Su ligero peso y su elevada velocidad lo hacen especialmente adecuado para el terreno montañoso, ya que tiene una capacidad mejorada para ascender respecto a los tanques pesados. Hoy en día Argentina posee 110 blindados SK-105 Curacier. Además, el país austral cuenta actualmente con un centenar del TAN VSTP muy similar al Mar del Alemán, un vehículo de combate a infantería que, además, sirve para trasladar efectivos del ejército. 70 unidades blindadas PANAR AML-H90-B1 fueron adquiridas por el ejército argentino en 1977, llegando al país las primeras unidades a principios del año siguiente. Hoy por hoy, de los 48 vehículos remanentes, una parte se encuentra actualmente en servicio. En total, el ejército argentino suma 538 vehículos blindados de combate. Número 1. Brasil. El ejército brasileño opera el M60 A3 TTS en la variante A3, una de las últimas versiones del veterano M60 Patton, el primer MBT norteamericano. Los 28 vehículos M60 A3 TTS, actualmente en condiciones operacionales en Brasil, de los 91 adquiridos, están distribuidos en la frontera con Bolivia y Paraguay, y se utilizan en el Centro de Instrucción de Blindados. Brasil opera el tanque Leopard 1, en variantes A1 y A5. El A1 incluye sistemas de estabilización del cañón de Cailan Gate, que permitía disparar con efectividad al movimiento. El 1A1 también incorpora las faldas que protegean los laterales, y un nuevo manguito térmico para controlar la temperatura del cañón. Brasil recibió 128 unidades, las mismas que se siguen operando en la actualidad. Desde el año 2009, el Comando del Ejército Brasileño adquirió 250 tanques Leopard 1A5 del Ministerio de Defensa Alemán. Desde su llegada a Brasil, el Leopard 1A5, variante BR, se convirtió en el eslabón más fuerte en la corriente de la tropa blindada. Cuando hablamos del vehículo blindado más vendido de Latinoamérica, se debe recordar el ingenio brasileño, que en los años 70 diseñó el carro de combate E09 Cascabel, con un total de 1.500 unidades producidas. El Ejército Brasileño opera más de 400 unidades, esperando en unos años su salida del estado operativo y su pronto reemplazo. Lanzada en 2013, el Programa Estratégico del Ejército Guaraní tiene el objetivo de desarrollar y adquirir una moderna familia de blindados sobre ruedas para el Ejército de Brasil. Puede ser operado en diferentes versiones, inclusive el desarrollo de la versión de reconocimiento armado 8x8, dotada de cañón de 105 milímetros, opcionalmente 90 milímetros. Los brasileños operan en la actualidad 530 unidades, entre el transporte blindado de personal y vehículos de combate a infantería. En la actualidad, sin ninguna duda, el país con más vehículos blindados operativos en América Latina es Brasil, con más de 1.336 unidades. Estos son los cinco países con más vehículos blindados de combate en América Latina en 2024. Cada uno ha desarrollado su propio enfoque para fortalecer sus fuerzas armadas, reflejando sus necesidades y prioridades en materia de defensa. La evolución de sus flotas blindadas continuará siendo clave para su capacidad de respuesta y adaptación a los desafíos futuros en la región. Y bueno guerras, hemos llegado al final. No olvides seguirnos y dejarnos un buen like. Hasta la próxima y que Dios los bendiga.